En este vídeo voy a explicar cómo calcular el máximo común divisor, escrito MCD. Lo podéis ver escrito también con minúscula y con puntitos de 140, 240 y 300. Mirad, tenéis que saber los primeros números primos, los cuales son aquellos que solamente tienen dos divisores, la unidad, el 1 y el mismo número. Los primeros números primos son, mirad, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Pues bien, lo que vamos a hacer es descomponer los tres números de forma simultánea, o sea, a la vez, en producto de factores primos. Vamos a realizar la descomposición factorial. Vamos a escribir los tres números, 140, 240 y 300. Seguidamente, vamos a hacer una rayita vertical, ¿de acuerdo? Ahora, en el lado derecho de la rayita, vamos a escribir el primer número primo, el 2. ¿Por qué? Porque los tres números son números pares, tienen mitad. Aquí solamente vamos a escribir aquellos números primos que dividan a los tres números a la vez, ¿de acuerdo? Escribimos el 2, que sería el divisor. 140 entre 2, el cociente, la mitad, es igual a 70. 240 entre 2, el cociente, su mitad, es igual a 120. Y 300 entre 2, es igual a 150. Mirad, ahora los tres números, 70, 120 y 150, también los podemos dividir entre 2, porque son números pares, tienen mitad. 70 entre 2, es igual a 35, 120 entre 2, es igual a 60, su mitad, y 150 entre 2, es igual a 75. Mirad, ahora estos tres números solamente los podemos dividir entre 5, porque terminan en 0 y en 5. 35 entre 5, es igual a 7, 7 por 5, 35, 60 entre 5, es igual a 12, 12 por 5, 60, 75 entre 5, la quinta parte, o la quinta de 75, es igual a 15. Y hemos terminado aquí, ¿por qué? Porque el 7, el 12 y el 15 no se pueden dividir entre un mismo número a la vez. Así pues, el máximo común divisor va a ser el resultado de multiplicar 2 al cuadrado, porque se repite dos veces, por 5. Lo voy a escribir aquí, 2 al cuadrado o elevado a 2, por 5. 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, 4, 4 por 5, 20. Por consiguiente, el máximo común divisor, o sea, el mayor de la palabra máximo divisor común que se repite en los 3, es igual a 20. Mirad, para mí, esta es la forma más sencilla y rápida de calcular el máximo común divisor de varios números. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos, dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.